... Los gremios estatales responsabilizaron al gobernador José Manuel de la Sota por los incidentes y la represión policial ocurrida en la ciudad de Córdoba durante la manifestación en contra del ajuste previsional aplicado por el mandatario cordobés José Manuel de la Sota. Que esto se desmadre le conviene al gobierno provincial para victimizarse manifestó el dirigente del sindicato de Luz y Fuerza Santiago Clavijo y añadió que la masiva movilización es una respuesta a la intransigencia y a la mentira del mandatario provincial. Por su parte la titular del gremio judicial de la provincia Irina Santesteban dijo también que el principal responsable de los incidentes es el gobierno de Córdoba porque esta situación no fue generada por los trabajadores. El titular de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba también criticó el accionar policial al sostener que la orden de reprimir la dio el jefe del operativo y yo creo que la idea es generar miedo. El conflicto comenzó en la noche del 8 de agosto cuando de la Sota con el argumento de que la ANSESE no transfiere los fondos de convenios para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones provincial presentó en la legislatura el proyecto de ajuste previsional que fue aprobado en un rápido tratamiento.